¿Qué estás filmando? ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Acá! ¿Y después cómo haces? ¿Lo bajás con un USB? ¿Qué? ¿Sí? No, no, estoy yo... ¿Cómo haces para recuperar el video? A ver, la chiquitina esa venga acá también. Venga, venga, venga. ¡Cocicina! ¡Toma, toma, toma! ¡Acá! ¡Toma, toma, toma! A ver... ¡Wiki! 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 ¡Dale, salieron todas! ¿Saben que tienen que salir todas? ¡Yo no voy a comer tortas! ¡Yo no voy a comer! ¡Qué suerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El padre... ...el abuelo para que... ...es una corta hora cuando salga. ¡Viva la mía! ¡Viva la mía! ¡Viva la mía! ¡Viva la mía! ¡Ahhh, yo le prometí a la otra niña que iba a tener la hamaca! Y llegó otra chica... ¡Viva la mía! ¡Ah no! ¡Ahí se fue! No, 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 Mati, yo estoy Mirá una cámara Esta está filmando Vamos a ver ahí Vení, Lujita A ver ¿Están saltando? Otra vez, ahora te pongo Ahora te ponemos otra venda Vení, Luisina, me quería acompañar ¿Quieren decir su nombre? Las estoy filmando ¿Cómo te llamás? Digan, ¿cómo te llamás? ¿Y vos? ¿Me decís tu nombre? Delfina Delfina, muy bien, te estoy filmando Por eso, para el video ¿Tu nombre? ¿Tu nombre cómo es? Josefina ¿Te quieren mandar un saludo a Luis? ¿A la cámara? Mándenle un saludo Así después lo ve A ver, ¿qué más hay por ahí? ¿Tu nombre? ¿Pues sí? Delfina, decí tu nombre Ya lo dijo Ya lo dijo, sí Delfina, decí tu nombre Ahí viene la de cumpleaños Hola Hola Un saludo para Luisica que es el cumpleaños Feliz Luisico Saludame Sacate una foto conmigo de la çocuğa, ¿eh? Mira el primito, hola, saludá a la cámara, se subió con zapatillas, bueno, ya está, no importa, ¿viene en el castillo? ¿Cómo se llaman? Ah, ¿querés mandar un saludo a la cámara para Luisé? Ah, hola, 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 hola. Mira cuánto son. Mira, 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 mira Bien. A ver, Lucas. Bien. Bien. A ver. Bien. A ver, ¿quién más? Pasa por el agujero. ¿Eh? Bueno. No, pero aunque ya pasa, mirá cómo pasa Luise, mirá. A ver. Bien. 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 ¿Cómo corto? Adiós. Digan adiós. Chao.